Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores Y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez Por mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera De todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados Normal no he de pereza, ir al infierno, siento y salgo a diario de él Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un buen, un buen apel Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Expiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez Libre de temores, libre ya de amores Libre de temores, libre ya de amores Será la primavera que florece, la que invade mi alegría O puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez Y de repente no sé cómo, nada siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores, libre ya de amores Expiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez Libre de temores, libre ya de amores Jugando el cielo en los altares Libre de temores, libre ya de amores Mira si te quise y te rey Libre de temores, libre ya de amores Jugando el cielo en los altares Libre de temores, libre ya de amores Mira si te quise y te rey Libre de temores, libre ya de amores Jocando el cielo en los altares Si breve te amore, dile y a mi amor Y diga si te quiste creer Jocando el cielo en los altares Si breve te amore, dile y a mi amor Y diga si te quiste creer Y diga si te quiste creer